¿Qué ha conseguido formar una misión de observación electoral el Foro de Madrid? Que es precisamente esa alianza de partidos de extrema derecha que estábamos diciendo y que por tanto son luego este tipo de espacios potenciales plataformas de desinformación, de sembrar dudas y precisamente también todo ese entramado que tiene observación electoral, que ha tenido medios de comunicación y que tiene redes, ha estado publicando artículos en torno a la posibilidad de bulos, sobre el recuento electoral, sobre la posibilidad de fraude y lo sacaba El País, para que os hagáis una idea, al otro de un artículo. La Gaceta, que es el periódico creado por la Fundación Disenso, de Vox, que tiene presencia, ha estado publicando 20 artículos sobre las encuestadoras de Indra, sobre el proceso de observación electoral y el conteo de votos. Entonces, fíjate, han tenido una participación activa en intentar ubicar debates dentro de la campaña, van a participar como observadores con la proyección que eso les puede dar y además terminan ubicando y sembrando la duda en todo su entorno, en torno a la posibilidad del fraude. Entonces, es una estrategia compleja y muy elaborada y además es fácil de ver, o sea, es comprobable perfectamente. Es tan fácil como meterse, ver los artículos, ver que tiene una misión avalada por el gobierno y entonces, fíjate, desde ahí puedes articular un montón de cuestiones y sembrar un montón de dudas. Es fácil. Efectivamente, además que, bueno, Adrián, la verdad es que el tema de la retórica sobre el fraude electoral está siendo una constante, ¿no? Es decir, estamos constantemente, desde que empezó Trump, con el tema del fraude electoral y alimentando ese bulo, ¿verdad? No se me oía, creo que no se me oía, estaba en mute. Vuelvo a empezar. Creo que el único, estaba diciendo que creo que el único que no ha caído en esa retórica sobre el fraude electoral ha sido José Antonio Kast, ¿vale? Que sí que parecía que la iba a usar en un principio, a principio de la campaña y tal, pero cuando llegaron los resultados, pues como que dijo que lo aceptó, le dio la enhorabuena y se cayó un poco, que a mí me sorprendió bastante, la verdad. La verdad, me sorprendió a todos muchos. Y parece que después de la primera vuelta de Colombia, los rivales de Gustavo Petro tampoco han agitado demasiado eso, por lo menos yo no lo he oído. Pero en el resto de elecciones, en América Latina, todos, ¿vale? Desde Fujimori, Bolsonaro, la madre que lo parió, Milley, no sé si llego a decir algo, pero claro, Milley ha sacado tan poquito que tampoco, o sea, no se ha postulado como uno de los grandes candidatos para la presidencia de Argentina o tal, no sé cómo estará ahora. Bueno, hasta ahora. Ahora mismo, esas encuestas sí que lo sitúan como, que es un problema, un problema en Argentina, ¿no? Claro. Que sí que lo sitúan como unos posibles ganadores, incluso. Pero en los procesos electorales anteriores, siempre se ha quedado 3-0, 4-5-0, etc. Y de hecho, tiene muy poca reposición. Tiene la tendencia creciente, pero si no pasó en Chile es porque tenía un margen de victoria que es demasiado grande, ¿no? En Perú Keiko Fujimori lo llevó hasta el final porque tenía esa base, ¿no? Al final lo de Kast sorprendió incluso la holgura con la que consiguió ganar Boric porque eran 10 puntos de diferencia, ¿no? Sí. Un 55-45 con mucha holgura, entonces era difícil de mantenerlo. Pero sí, y ese fantasma también lo estamos viendo en Bolsonaro y también suena, ¿no? A esa retórica de Trump porque también la había y porque durante el periodo de Trump, como digo, no solo Steve Bannon, sino que también había una relación muy fluida entre ambas administraciones y también se usan las mismas técnicas, claro. Claro, y además como una retórica, que esto hay que dejarlo muy claro, es totalmente falsa. Es decir, esto fue un berrinche Donald Trump que simplemente no quería perder por mantenerse en el poder y porque a lo mejor acaba en la cárcel, ¿no? Está ahora con graves problemas legales. De hecho, acaba de testificar ante la Fiscalía de Nueva York que le tienen bastante pillado, ¿no? Por fraude, delito fiscal a lo que hizo la realización Trump. Y bueno, intentó darle la vuelta a las elecciones democráticas de manera totalmente ilegal con un plan que ya ha sido denunciado por el Congreso de Estados Unidos y tal. Y claro, lo llevó a la justicia, ¿no? Muchos conservadores decían, no os preocupéis que ya nos veremos en el Tribunal Supremo, ¿no? Donde hay una mayoría ultraconservadora, ¿no? Hay seis jueces republicanos. Y perdió también ahí, perdió en todos los estados judiciales, en todos los estados judiciales. Y eso no ha evitado que el 75% de los republicanos piense que ha habido fraude electoral, ¿sabes? Algún tipo de fraude, menos o más. Entonces, claro, es un problema en cómo esto funciona. Y lo curioso es, posiblemente, el que más la está usando es Bolsonaro. Que además es algo muy curioso, ¿no? Cómo esta gente te gobierna, pero te hace de oposición. Es decir, yo estoy gobernando el país porque soy el presidente, pero es que los progres, ¿no? Me van a montar un fraude electoral a mí. Y tú, pero bueno, pero si estás gobernando aquí, ¿quién te va a montar un fraude a ti, no? Es muy curioso, está usando esta retórica desde hace años. Además, no ha dejado de usarla. De hecho, el Tribunal Supremo brasileño, allí la verdad es que está siendo incluso un poco combativo con Bolsonaro. Porque, claro, hay leyes contra los bulos. Hay leyes que no permiten poner en duda la democracia, ¿no? Porque la cuestión de la dictadura brasileña, que la tiene muy cerquita. Y, claro, están teniéndola con Bolsonaro constantemente, que sigue agitando el miedo del fraude electoral, ¿no? Va a haber fraude. Y, de hecho, él dice que en 2018, cuando él ganó, también hubo fraude, ¿no? Y tú, ostras, pero qué fraude más cutre, ¿no? Que ganaste tú igual. Entonces, claro, por más todavía. Hubiera ganado por más todavía. La retórica esta de fraude electoral, que a mí me parece espectacular que siga funcionando. ¡Gracias!